La opinión de Me parece importante decir que en la Constitución de la República se retoman los ideales de la Revolución Mexicana para reconocer los derechos sociales tales como la cuestión agraria, obrera, así como la educación obligatoria y gratuita. Y es por ello que con estas adiciones a nuestra Carta Magna fue catalogada como una de las más avanzadas del mundo, adelantándose en estas innovaciones a otros textos como la Constitución de Weimar, Alemania, por ejemplo. También me parece importante destacar que desde la entrada en vigor de nuestro texto constitucional, la vida nacional sin duda se ha transformado radicalmente siguiendo la estela del mundo y sus acelerados cambios. Por lo cual algunas voces de académicos y estudiosos han planteado la necesidad de revisar sus contenidos e incluso construir una nueva Constitución. Lo que se hace patente si consideramos que a lo largo de este siglo muchos eventos sociales, políticos, económicos y de otra diversa índole han provocado que el constituyente reforme el texto supremo a fin de adaptarlo a las nuevas circunstancias sociales, lo cual ha ocurrido en más o menos 600 ocasiones. Lo que entiendo encuentra justificación si consideramos que en cada periodo presidencial las reformas constitucionales fueron consecuencia de los temas de interés que en cada sexenio se impulsaron, inclusive las que tuvieron su origen en presiones sociales o ajustes para adaptar nuestras normas a los convenios y tratados internacionales. Sin embargo, la esencia del llamado constituyente revolucionario y la lucha que emprendieron por reivindicar los derechos sociales del pueblo de México deben inspirarnos para que desde cada uno de nuestras actividades sigamos contribuyendo al engrandecimiento de nuestra patria y la solución de los problemas que el mundo de hoy nos plantea. Muchas gracias.